Música Estamos preparados con los refugios y estamos preparados en tiempo y forma porque así son los lineamientos que nos ha marcado la Secretaría de Protección Civil y bueno, pues estamos listos con cobertores, con colchonetas y con todo lo necesario para darle también específicamente en toda, tanto en la cabecera municipal como en todas las comunidades a la gente lo que necesita y requiere para este Frente Pío Número 17. ¿Del que pasó? ¿Cuánto bajó la temperatura? Creo que ha sido histórica, ¿no? Ha sido histórica, sin embargo, fíjate que la pasamos bien, tranquilos, sin ningún contratiempo y estamos trabajando por el bien de Pano. Oiga, planes para el fin de año, su informe, ¿qué viene para el próximo año? El día 9 de diciembre a las 12 horas será el informe en el Auditorio Lázaro Cárdenas y bueno, pues daremos solo resultados y decirte que este primer año ha sido difícil pero para nosotros muy contentos porque estamos cumpliendo en tiempo y forma con los lineamientos que el señor gobernador nos ha marcado, lo que ha sido tener orden en nuestra administración.